¿Seguro? ¡Sí! ¡Mamá de Pijama! ¡Oh! ¡Pijama! Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Wow No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Wow No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy al camino, amor Calmao, que yo quiero... Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillama, sin pillama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillama, sin pillama Yo, yo, yo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Entre tanto, hagamos vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue, desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Chá, 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 chá Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Chá, chá, chá Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillama, sin pillama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillama, sin pillama Si no hay teatro, deja la llama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automático Gostamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale Pon, 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 pon Ponle carne a mi sazón, son, son, son Choca todo eso con mi Bum, 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 bum Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale Pon, 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 pon Ponle fuego a mi sazón, son, son, son Choca todo eso con mi Bum, 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 bum Espero tu call Vente, dame el gore Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana Sin pijama Sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Nathina 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 Yeah, yeah Vente, dame el gore Vente, dame el gore Vente, dame el gore Y hoy no vamos a dormir Gracias por ver el video.